Hola, yo soy Maela, por si es la primera vez que ves uno de mis videos Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje de ojos usando la paleta de Puff Magrat Esta es una paleta que es para las fiestas 2021 O sea, es para cada fiesta, para cada navidad, fin de año, sacan una paleta nueva Esta fue la que salió en 2021, es así Es una paleta muy, muy linda Que trae 18 sombras Tanto mate como con brillos Puff Magrat, para el que no la conoce, es una maquilladora británica Que se especializa, digamos, en maquillajes así muy audaces Muy, como cosas raras, hace Y tiene su propia línea de maquillaje con unas sombras que tienen una pigmentación muy, muy alta Y además unos colores, si bien son sombras en polvo, son muy, muy cremosas y muy fáciles de usar Bueno, esta es la primer paleta así grande que yo tengo Yo había comprado unas sombras que eran 5 sombritas chiquitas y me encantaron Así que ahora pude probar esta nueva paleta, o sea, todavía no la probé, la voy a probar con ustedes Pero bueno, pude adquirir esta nueva paleta, así que vamos a ver cómo resulta Voy a hacer un maquillaje de ojos usando algunos de los colores de esta paleta Después, en otro momento, haré otros maquillajes para ir mostrándoles Bueno, yo ya tengo la piel preparada, tengo base, tengo un poco de bronceador Y corrector de ojeras Igualmente, seguramente, voy a tener que retocar el corrector Porque estas son sombras bastante pigmentadas, así que lo más probable es que caigan Bueno, vamos a arrancar con el maquillaje Voy a empezar usando esta sombra de acá Este tono marrón Yo ya me puse en el párpado, me puse primer para que las sombras se fijen mejor Esto lo voy a empezar a poner así en el ángulo exterior Bueno, como ven, la sombra pigmenta muy bien Pongo apenas un poquito y ya miren cómo El color que le da, ¿no? Cómo va pigmentando Es muy fácil de difuminar, la verdad Se difumina muy, muy bien Vamos a poner en el ángulo y hacia adentro Extendemos Hacemos lo mismo en el otro ojo Difuminamos hacia el interior Para que la sombra se esparza bien por el párpado O sea, hacemos en la profundidad y en el ángulo exterior Y hacia adentro Ahora con otro pincelito Siempre así chiquito Voy a tomar esta sombra Que es este marrón Un poco más oscuro Y lo vamos a poner En el ángulo exterior Y también difuminamos hacia adentro Voy a tomar este pincelito así Más fluffy, digamos Más abierto Y este pincel está limpio Y lo voy a usar para difuminar mejor Este color Son colores Que por lo menos estos mates Pigmentan mucho Así que hay que ir poniéndolos como de a poco Porque la verdad es que Un poco de color ya pigmenta bastante Ahora voy a tomar de nuevo Siempre este marrón del ángulo Que les mostré Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo En el ángulo exterior Y hacia adentro La idea es integrarlo Con el otro marrón Que ya pusimos Voy a esfumar Con este pincel Que estaba limpio Siempre es importante Esfumar muy bien las sombras Cuando las ponen Para que queden Naturales Y se vayan integrando entre sí Y no queden como cortes Entre una sombra y la otra Bueno, ahora vamos a tomar Con Un pincelito chato A ver, acá está Con este pincelito chato Voy a tomar Esta sombra De acá abajo Esta fue la primera que usamos Ahora vamos a usar esta Que tiene brillo Es como con glitter Y la vamos a poner En el ángulo exterior Pero Difuminamos desde el exterior Hacia adentro Agregamos un poquito más Y ahora de nuevo Con este pincelito Integro todo Esta sombra es Muy, muy cremosa Y muy fácil De difuminar La verdad es que Queda muy linda Y da un brillo Increíble al ojo No sé si Llegan a apreciarla bien El brillo que tiene es Increíble Bueno, hago lo mismo En este ojo Y de nuevo Con esta Difumino Y ahora vamos a ir a Esta De acá Con el dedo Y la vamos a poner En la parte interna Y hacia afuera A veces esta sombra Así con tanto glitter Porque esta es bastante Más seca que la otra Y tiene Mucho más glitter Es más fácil Ponerlas con el dedo Que Con el pincel Porque con el dedo Se fija mucho mejor Y después Lo que hacemos Con la brocha Es terminar de Es fumarlas Ahora con la brocha La Terminamos de integrar Ahora con este pincelito Voy a tomar Esta de acá Que es la Esta Bien bien clarita También con brillo Y la voy a poner En el lagrimal También este ojo Lo mismo Ahora de nuevo Con Con un pincelito Así Más chato Vuelvo a la sombra Original Que era este Marrón Más naranja Y voy A pasarla En toda La parte Inferior El párpado Inferior Como para darle Un cierre Al maquillaje De nuevo El párpado Inferior Ahora Ahora tomo Este marrón De acá Que era El que usé Para la profundidad Y Lo paso En el ángulo Exterior Siempre Puedo Inferior Pero En el exterior Y uno Uno con el de arriba Hacemos lo mismo En el otro ojo Y ahora Voy a tomar Esta de acá Es como un tono Medio rosa Tornasolado Que la le pusimos En el interior Y la voy a poner Acá En esta parte Y ahora de nuevo Con este marrón Oscuro Damos un poquito Más de profundidad Acá Y Integramos Bueno Podríamos dejarlo así O bien Hacer lo que voy a hacer yo ahora Que quiero probar Un tono más A ver como queda Ya si es un maquillaje Terminado Y queda Muy muy lindo Pero Vamos a probar A ponerle un toquecito De este verde Es un verde con glitter Para combinarlo A ver como Quedaría Lo vamos a poner En esta parte Lo ponemos con el dedo Y vamos a Difuminar un poco Y con este pincelito Vamos a tomar ahora Este color de acá Y vamos a Ponerlo En la unión Entre el marrón Y el verde Como para dar Más intensidad A esta parte Esto como para irnos un poco De los típicos Marrones Verdes Marrones Y beige Y Colores sabano Que usamos Que son como Los más fáciles De combinar Así le estamos Dando un toque De color Y de paso Probamos Más tonos De esta paleta Magnífica De Paz Magrat Los colores La verdad Es que se funden Re bien Son súper Súper Cremosos Son muy fáciles De Ay perdón De manejar Ahora voy a probar Voy a ir de nuevo A este Que fue el que pusimos Casi al inicio Y le vamos a dar Unos toquecitos Por acá Vamos a ver Con esto Acá Bien Yo diría Que ya Estaríamos Un toquecitos Del azulito Acá Mezcla Con ese marrón Con esto Terminamos De difuminar Y ahora ponemos Vamos de nuevo Al verde Este verde Clarito De acá Y ponemos Un poco Acá A la mitad Después Para el inferior Para dar un poco De luz Y retomar Un poco Lo que hicimos Arriba Bueno Así es como Quedaría El maquillaje Terminado No vamos a seguir Poniéndole más colores Porque si no Se va a mezclar mucho Ahora Ahora lo que vamos a hacer Como Las sombras son Un poquito polvosas No mucho Pero un poquito Siempre cae Vamos a Quitar con un hisopito Cualquier exceso Y vamos a Poner Un poco de Corrector Voy a usar este De Clinique Vamos a poner Un poco Y acá Como para Dar Acá un poco Y acá Como para Dar una terminación Ahí un poco más Tipo Foxy Vamos con cuidado Porque el ojo Ya está maquillado Así Así ahí Terminamos Así Hacemos Uno de Arreglado Ahí 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 Y ahora Vamos a Aplicar Máscara De pestañas Vamos a poner un poco También abajo Tratando de no manchar Repetimos en el otro ojo Me mancha un poquito Bueno, ahora lo vamos a sacar con un hisopo No No Hay problema Se limpia Se lo espera un poco Que se seque eso Lo sacamos Con un hisopito Sin mojar Sin nada El hisopo seco Porque Sin mojar El hisopo Van a ser Un enchastre Bueno, ahí está La máscara de pestañas Que usé Es esta De Estroder Que me ven usar bastante Bastante seguido Porque es una máscara que me encanta Porque tiene un cepillo bastante gordito Y entonces Deja las pestañas Además de largarla Es como que las Las hace más tupidas Y ahora Voy a aprovechar Que tengo Este labial De Pat McGrath También Es un tono así Rojo Coral Bien de verano Así que voy a aprovechar Podría dejarme El tono nude Que tengo Pero vamos a usar este Ya que estamos Así Usa más cosas De Pat McGrath A ver Voy a mirar al espejo Porque es difícil Maquillarse Mirando el celular Mirando el celular Bueno, ahí podría retocarlo con pincel Pero queda bastante bien Es un rojo muy muy lindo Como ven, bien bien coral Pero para el verano me parece súper lindo Y con estos tonos así un poco Marrones, este Cobre, verdes, me parece que queda bien Así que este sería el maquillaje terminado Espero que les guste Y bueno, próximamente les voy a mostrar Otros tonos De la paleta de Pat McGrath Que la verdad es que es increíble Tiene una pigmentación muy muy buena Y vale la pena Así que en el próximo les muestro Un maquillaje de ojos usando otros colores Bueno, no es una paleta que se venda acá En Argentina Pero se puede conseguir con revendedores Yo la conseguí con un revendedor Y comparada con las paletas normales De Pat McGrath La verdad es que esta de las fiestas Tiene mejores precios Y traen muchas más Muchas más sombras Igualmente no son paletas económicas Pero para tener por lo menos una Para probar La verdad es que vale la pena Y si van a probar Por ahí vale más Es mejor probar con estas Que vienen en formatitos Más chicos Por ahí los swatches Pero la paleta en sí Tiene muchos más colores Que si van comprando Cada paleta Que van a ser Bastante más caras Bueno, espero que les haya gustado Que me dejen los comentarios Que se suscriban Si no están suscritas Y nos vemos en el próximo maquillaje Chao